Bienvenidos, soy Bernardino Chávez, les comparto nuestra columna institucional Mar de Fondo. Finalmente, el Senado de la República modificó la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador para crear en México la Guardia Nacional y este viernes 21 de febrero quedó aprobado el marco constitucional para que el Ejército realice labores de seguridad pública desde un enfoque civil y con plena garantía de los derechos humanos. La unanimidad con que salió adelante el decreto es muestra de que los asuntos de importancia y estrategia nacional deben ser producto del acuerdo, ya no por capricho o imposición de políticos en el poder. Al presidente López Obrador le resultó necesario cabildear con legisladores, gobernadores y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, mostrando la otra cara de un mandatario acostumbrado a determinaciones unipersonalistas. Las adecuaciones acordadas en la Junta de Coordinación Política del Senado consisten en que la Guardia Nacional tendrá un periodo de conformación de cinco años, será de carácter completamente civil y sus integrantes se formarán con manuales y doctrinas propias de las policías que funcionan en México. No hay que olvidar el trayecto complicado que existe antes de llegar al acuerdo en la Cámara Senatorial. Desde 2017 el entonces presidente Enrique Peña Nieto envió la iniciativa al Congreso de la Unión para crear la Guardia Nacional y a pesar de las críticas y oposiciones de organizaciones del mundo y de México que alegaban la violación a las garantías individuales, las cámaras baja y alta la aprobaron en febrero de 2018. Enseguida, en diciembre reciente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el establecimiento de la Guardia Nacional y regresó el dictamen al Congreso para que fuera modificado. Al empezar el gobierno de AMLO, este envía una nueva iniciativa que pasó sin problemas en la Cámara de Diputados y se atoró en el Senado, que finalmente la modificó y aprobó. Esta vez no se trató de alianzas entre Morena y el PRI, sino de la aprobación de todos los grupos con presencia en el Senado, luego de intensas jornadas de deliberaciones que trataron de reducirle la apariencia militar a la Guardia Nacional y darle el semblante de policía civil para esquivar el argumento de instituciones como la ONU y Amnistía Internacional que advertían de la militarización como instrumento de regímenes dictatoriales. Una vez consumada la integración y funcionamiento de la Guardia Nacional, solo queda la intervención ciudadana y la vigilancia internacional para que la bota de los soldados que harán funciones de policías no aplaste lo poco de legalidad y estabilidad que queda. En un país que desde hace dos sexenios las políticas en seguridad han convertido a la patria en la antesala del infierno, con crímenes nunca castigados y autoridades coludidas con los criminales. Esto va empezando, pero tiene buena pinta. Esperemos que nadie la tuerza en el camino. Nos vemos en una siguiente ocasión.